¡Hola a todos! Yo soy Susy, bienvenidas a mi canal. El video de hoy les voy a mostrar compras, otra vez. Y bueno, estas compras son de algunas tiendas, bueno más bien todas, son de tiendas en línea. Y yo ya había grabado este video, o al menos eso había creído, pero resulta que mi cámara dejó de grabar y yo no me enteré porque pues mi cámara es de esas compactas. Entonces, aquí estoy regrabando todo. El otro había sido como un unboxing, pero bueno, ya no tengo las cajas ni los empaques, así que se los voy a ir mostrando. Una tienda que está en el Reino Unido y se llama lisaangel.com, igual yo por aquí les dejo el nombre de la tienda en línea. Y bueno, les digo, es una tienda que está en el Reino Unido y venden accesorios, venden cosas para el hogar, bueno, cosas como decorativas y de ese tipo. Venden creo que también inclusive. La verdad, tienen cosas que yo no he visto en ninguna otra tienda, o sea, cosas que yo no he visto en tiendas asiáticas ni nada por el estilo. Bueno, aparte de que el envío siempre es gratuito y me parece que los productos son como de buena calidad. Lo primero que saqué del paquete fue este collar, que se ve medio chiquito. Se veía como algo así en el cuello. Y me parece muy lindo, como que resalta, pero a la vez es como sutil, entonces me gustó muchísimo. Y bueno, los precios también, ahí compré también este joyero, que es increíble. Es un poco raro, bueno, es raro, de hecho yo lo compré porque no me gustan como los joyeros tradicionales de cojín, cajita y eso. Entonces compré este porque está hermoso, está súper original y no sé, no sé, es perfecto, me encanta. Y bueno, aquí es para poner los aretitos, como pueden ver. Y aquí está como base, ahí puedes poner pulseras, collares, anillos, lo que tú prefieras. Y la verdad, cuando yo lo compré, yo pensé que iba a ser más chiquito, yo pensé que iba a ser como la mitad de esto. Pero resultó ser mucho, mucho más grande de lo que yo creía y no me quejo, está perfecto. Y no sé, me parece súper, súper lindo y me encanta y es hermoso y ahora ya puedo organizar mis aretitos y todo. Y también compré, les digo, aretes. En ese sitio también compré aretes porque tienen aretes muy originales. Y a mí me gustan mucho como los collares que tienen, por ejemplo, aretes y collares y anillos y todo eso que tienen formas geométricas. Entonces, primero pedí estos que son como, no sé cómo se ven en cámara, pero estos plateados te los pones y parece, no sé, da la ilusión como si fueran cubos. Y bueno, yo tengo el collar que hace juego. Igual ahorita ya les pongo un clip donde se haga zoom. Y me parecieron súper lindos. Y bueno, estos son en plateado y como estoy loca, pues también compré los que son en dorado. Hoy me compré una pulsarita. Es esta que son como de discos dorados. Está súper mona. Ya, se me hizo muy, muy linda, muy cookies. Entonces, un llavero. Tienen llaveros que dicen como que varias cosas. Y bueno, yo compré este que dice home. Y yo creo que se lo voy a poner a mis llaves de la casa o algo por el estilo. Me pareció muy lindo. Yo pensé también que iba a ser más chiquito, pero ya veo que no. Es como, no sé el qué decirles. No es de cartón, es como de aluminio. Por último, pedí un platito. Y es este platito que tiene una piña. Y es hermoso y me encanta. Y es, o sea, este platito y el joyero yo creo son las mejores compras que hice. Y no sé, me encanta. Este lo compré con descuento. Y bueno, tiene una piña y esto es como un chiste. Esto lo compré porque me recuerda como una broma que hay en mi carrera de piñas. Y bueno, aparte la piña tiene como que dibujitos en la cáscara, por así decirlo. Está súper mono. Yo también pensé que esto iba a ser más chiquito, pero pues no. Todo venía empacado en una caja de cartón que como les digo ya la tiré. Bueno, lo único también es como que no está centrada la piña y eso me da... Me da no sé qué cosa. Pero bueno, no está mal. Y una cosa sobre las cosas que compré y la tienda es que, como les digo, esta tienda tiene descuentos. Digo, tiene envío gratis siempre. Toda la vida, forever and ever. Y bueno, yo lo que hago siempre que compro ese sitio es que me espero que sea fin de temporada. Bueno, más bien como fin de... O sea, si quiero comprar algo que vi en primavera, me espero que sea final de primavera. Porque entonces tienen muy buenos descuentos, siempre tienen como promociones. Aparte de que las cosas tienen descuento, porque yo todo lo que compré y lo que he comprado siempre lo compro con descuento. Es que siempre hay un cupón de descuento. O sea, las cosas sí tienen descuento, pero aparte tú ya cuando vas a pagar, puedes usar algún cupón de descuento que usualmente es del 10%, a menos que tengas suerte y encuentres uno del 20%. Y bueno, si tú nunca has comprado en ese sitio de internet, creo que ellos te mandan un cupón a tu correo, que es el que puedes utilizar. Y ese, bueno, lo pones ahí, ya sabes, en la pantallita, en la sección de abajo, ya que vas a pagar. Y se lo pones y te aplican el 10% de descuento al valor total de tu compra. Todas las cosas venían en estos sobrecitos, o sea, cada una venía en un sobrecito individual. Bueno, excepto por las cosas más grandes, esas ya no. Pero, por ejemplo, la pulserita, los aretes, todo, venían así, en estos sobrecitos que estaban súper súper monos. Y lo mejor es que si tú quieres regalar algo, es como si esto ya estuviera envuelto para regalo. Porque atrás viene una parte que dice to, y luego from, o sea, de y para. Entonces, ya no vas a escribir ese nombre de tu amiguito o amiguita, y pones tu nombre, y se los das, y es súper bonito, y todos felices y contentos. Y van a tener algo súper original que nadie más tiene. Ahora, el tiempo que yo tardé en recibir estas cosas fue como de un mes, como lo es todo lo que se pide internacionalmente. Ahora vamos con la siguiente tienda, y esta sí es una tienda asiática. Esta tienda es BornPrettyStore.com, igual les dejo el nombre del sitio por aquí. Y bueno, de esta tienda creo que ya se los había mencionado en otro video. Y hay un cupón de descuento que pueden utilizar si les interesa. Creo que es el 10% de descuento o algo así. Bueno, igual se los dejo por aquí en la... Creo que el envío no es gratis, creo que son como 3 dólares o algo así, a menos que tengas un cupón para que el envío te salga gratis. Bueno, el primero que pedí es este, que igual, triángulos, ya ven que les digo, me meto todo. Y esto, ahorita como que no está bien acomodado, pero se supone que va, creo que así, más o menos. Yo de estos collares que les digo, creo que estos estaban en promoción, estaban en la sección de 99 centavos de dólar. Y compré una S y una B. Una S y una B. Y la cosa con esto es que, nuevamente, yo pensé que iban a ser más chiquitas, más discretitas, porque a mí me gustan las cosas chiquitas de collares. Y, no sé, a lo mejor ustedes no, pero a mí se me hace que está un poquito grande para usarlo. Compré un sellito para hacer el stamping en las uñas. Y bueno, este es nuevo, este es de otro material. Normalmente son como de una gomita, así como, no afelpado, pero se siente como suavecita la gomita. Y este creo que ya dice que es como de silicón o algo así. Y se supone que también es como para que sea más fácil hacer el estampado. Cinco. Estas brillan en la oscuridad y bueno, son como flamitas. Había otras de flores que me gustaban más, pero estaban agotadas. Entonces pedí, estas que son como de flamas, son como stickers para las uñas y brillan en la oscuridad. Y está así como, bien cool, para cuando te vas al otro o algo así. O simplemente si quieres estar en tu cuarto y ver tus uñas con flamas y así como, súper valiosas. Así. Compré en varios diseños y como notarán, la mayoría tienen azul, porque me gustan mucho. Y bueno, estas lo que tienen es que tú las sumerges en el agua y ya luego te las pones en la uña. Entonces no es necesario inventar un sticker, sino como un tipo tatuaje para las uñas. Estas son flores azules, como que más grandicitas. Estas también flores azules, pero más chiquitas. Se me hace como más delicado, más así, más mono. Y son esas como en tonos rosaditos y moraditos y acá en azulitos y verdes. Entonces, sí, muy bonitas. Y estas me costaron también 99 centavos de dólar. Son como bolsitas, como les digo, obviamente. Y tú eliges la categoría, ya sea como de cosméticos, accesorios, uñas, maquillaje, yo qué sé, lo que tú quieras. Y bueno, yo elegí de uñas y yo pensé que a lo mejor iba a tener suerte y me iban a mandar de esas water decals, pero no fue así. Entonces también tú eliges el tamaño de la bolsita. Tú puedes elegir una que venga nada más con tus productos, o con tres, o con cinco, o con lo que tú prefieras. Estas son de rosas blancas con negro y gris. Esta es de fin y así, ¿no? Y bueno, unas son negras y otras son blancas. Estas son de bobo esponja, que también claro que las voy a utilizar. Corazones, que está súper bonito y también las voy a utilizar. Estas, quién sabe si las voy a utilizar, pero son de bigotitos, labios y corazón. ¿Quién sabe? Pero pues son de Hello Kitty y mollitos y cosas. Es así como un triangulito. Y se me hizo muy bonito y es ajustable. También me compré una diadema, que esta está un poco rara porque las perlas resultan muchísimo. Pero yo quería como una diadema así monita para ponérmela cuando me estuviera maquillando. Así que ya tengo mi... ¡Hola! Aquí hay una parte más de mis compritas que hice en sitios como de China. Y bueno, yo compré estas cositas de dos lugares. Uno es buyingcoins.com y el otro es eBay. Voy a comenzar con tres labiales líquidos. Que ya saben que son de estos que secan en mate y que son como que súper famosos. Son estos tres. En realidad eran cuatro, pero no encontré uno de ellos. Y estos sí los ven como que se parecen a los de... a los Maybelline. A los que son como de un gloss. Yo de estos pedí tres colores. Ah, ya. Este lo pedí de buyingcoins y los otros tres los había pedido de eBay. Pero bueno, ya. Falta uno. Y bueno, estos no se comparan con los de botecito delgado. O más bien los de botecito delgado no se comparan con estos. Estos, por lo menos los de eBay cuando me llegaron, no olían a nada. O sea, no olían así de que súper petróleo ni nada por el estilo de químicos. O sea, no. Pigmentan muchísimo. Secan muy bien. Yo no siento que me resequen así súper intensamente los labios. O sea, sí me los resecan, pero no así. Súper insoportable. El más oscuro es el número 22. Y este rosita como metálico es el número 36. El otro número que me falta es uno que es como un café oscuro. En la imagen se veía como un rojo quemado, pero nada que ver. Ya luego, cuando me llegó el paquete de buyingcoins, me llegó este que es el número 18. Y este es como un beige grisáceo, diría yo. Es este beige como grisáceo. Todo iba bien. Pero cuando me llegó este, este olía. De hecho, todavía huele. Huele a puro plástico. Huele a... Huele a... Si han ido a un lugar donde venden como estos... Ay, ¿cómo se llama? Las cosas donde ponen los garrafones que son como de aluminio o algo así. Y donde venden como que mesitas y coladores y ollitas y ese tipo de cosas. Pues huele a eso. Esto huele a ese lugar. Huele a... No sé. No sé. Huele mal. O sea, no... El labial no sabe a eso porque... También es otro punto. Estos labiales no saben a nada. Y sí resisten muy bien. Pero... No sé. O sea, tan solo con el hecho de que uno de estos huele a... A eso es como bastante malo. Y le pregunté a mi hermana. O sea, porque le dije... Bueno, a lo mejor yo estoy alucinando. Entonces se lo enseñé a mi hermana. De... Oye, mira, ¿qué te huele esto? Y ella me dijo que le olía a neftalina. Creo que me dijo neftalina. Si no es neftalina por aquí. Me corrijo con un texto. Que es un derivado del petróleo. Entonces ella me sugirió que pues... No los utilice, obviamente. La verdad yo creo que ya no voy a estar utilizando estos. Estos me costaron un dólar, pero... Bueno, pues sí. Le quería mencionar esta opción para las personas que les interese. Pero pues... No sé. No soy muy fan de estos. De Vine Coins compré dos lapicitos para ceja. Que son como ceras. Una es esta rosita que es de la marca... Fairy Girl. Y esta es en la número 5. Es como un café más cálido. Y luego compré este de tapita negra. Que la verdad es mi favorito. Este es de la marca... Max. Y este es en la número 03. Este me gusta más porque siento que es más... Grisáceo. Y no creen que pigmentan mucho, eh. O sea... Para nada pigmentan mucho. Pero precisamente por eso me gustan. No, porque este y el de acá es el número 05. 03 y 05. Y no sé. Si me gustan, yo creo que se los volvería a pedir. Y esta es una brocha. Que está así súper chiquita. Súper gordita y súper compacta. Esta ya está toda cochina porque pues ya la utilicé. Pero bueno. Es esta. Creo que esta me costó como un dólar 20. Y la utilizo para la base. La verdad sí me gusta. Acabo súper rápido. Y creo que me dejó una muy buena cobertura. Pero obviamente ya cuando se está poniendo así como sucia. Como ahorita. Pues ya empieza a dejar como rayitas. Empieza a dejar marquitas. Entonces ya es hora de lavarla. Pero espero ya luego hacerles una comparación de esta brochita. Con las tradicionales kabuki planas. También pedí esta cosita. Que este es el brush egg. Aunque creo que el original se llama egg brush. Y bueno. Se supone que es una cosita. Con la cual tú lavas tus brochas. O sea. Te ayuda como a quitarle todo el maquillaje. Ya que le pusiste el agua y el jabón. La talla es aquí. Y se supone que te ayuda a. Pues desprender el producto de las brochas más fácilmente. Y se supone que estos puntitos chiquitos. Son como para brochas para ojos. Y correctoras y las más chiquitas. Y esto ya es para brochas de base. Pulvo, rubor. Todo ese tipo de cosas. La verdad. Pues no me encanta. Creo que me funciona mejor mi cepillito de 6 pesos. Que me compré en el tianguis. Que de hecho ya luego les voy a hacer una comparación. De ese cepillito y este. Este me costó un dólar. Entonces no me molesta tanto. Pero pues sí. No creo que sea como la octava maravilla del mundo. Y esta cosita tiene un hoyito. Y esto metes tus dedos. Y se supone que es más fácil lavar tus brochas. Pero la verdad a mí no se me hace como muy práctico utilizarlo así. Yo simplemente lo agarro y hago así. Se me hace más fácil. Compré una paletita donde venían dos bronzers y dos iluminadores. Pero mi intención con eso era pues quitarle el producto y utilizarla como paleta magnética. Y bueno es esta. Y de hecho cuando llegó pues ya todo el producto de adentro venía destrozado. Y me gustó mucho porque tiene un espejote que les estoy tapando. Pero pues es grandísimo. Y tiene eso de... Tiene este espacio vacío. Y ese lo quiero para pegarle un imán y poner mis sombras de potadas. Y me gustó porque está... O sea está altito. Entonces se alcanza bien. Y la paleta no se siente chafa. Se siente resistente. Se siente resistente. Entonces creo que protegería muy bien a mis brochas. Digo a mis sombras. Y pues sí. Ya luego les estaré contando cómo me fue. Esta paletita creo que me costó dos dólares. Porque estaba de oferta. Y una cosita por la cual estaba súper súper emocionada. Y es... Chun 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 chun. Chun 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 chun. Este cepillito. Y si esto se les hace familiar. Es porque es como un clon del Foreo Luna Mini. Que si no conocen es un cepillito para el rostro. Que te ayuda a limpiar la profundidad. A sacar toda esa suciedad de tus poros. A quitarte los restos del maquillaje. Y bueno te ayuda a tener como una piel más limpia. Más sana y más... La verdad es súper buena neta. Yo compré este porque pues... El original. El original mini cuesta como pues... Tres mil pesos. Y yo no tengo tres mil pesos para gastar en esto. Digo si alguien gusta hacer una donación. Regalarme el Foreo Luna Mini original. Por mi encantado de la vida. Pero por el momento nos conformamos con el clon. Este... En lo que consiste este cepillito es que son como cerdas de silicón. Ay perdón que esté todo cochino. Es que lo tenía ahí en medio de todo. Y bueno son estas que son como más chiquitas. Estas son como para el área de la nariz. Y más cercanas a los ojos. Y estas son para el resto del rostro. Como la barbilla, frente y así. Quijada. Y bueno. Esto lo que tiene... El original es transparente pero pues este es dorado. Y con este vibra y controla las velocidades así. Le bajas. O le subes. Y así lo pausas. Le presionas. Y otra vez se pausa. Lo prendes. El original lo que tiene es que se detiene solo. O sea tiene como un timer. Tiene un temporizador que diga. Entonces este... Está vibrando 30 segundos. Y cuando se detiene un poquito. Es como la señal. De que cambias de zona. Y así te lavas todo tu rostro fácilmente. Pero pues este es un clon mijitos. Así que pues no podemos pedir tanto. Entonces tú aquí. Pues tú cuentas el tiempo. Y tú le vas presionando. Si deben vibrar o apagar o lo que sea. Y tú controlas la intensidad también. Apenas lo estoy utilizando. Si me ayuda. Creo que si me deja la piel limpia. Pero pues todavía no les tengo. Una reseña así como a profundidad. Y este es su precio regular. Creo que es como de 10 dólares. Y cuando yo lo compré estaba de promoción. Y pues me costó 8 dólares. Y venía con. Este cablecito que es su cargador. Y la batería dura muchísimo. Yo no lo he cargado desde que me llegó. Yo lo empecé. Pedí otro producto que es para las cejas. Es un gel para las cejas con color. Y en el sitio. Se veía como un café con su tono grisáceo. Y yo dije. Ay, perfecto. Perfecto, ¿no? Y. O sea, me lo mandaron en esta cajita. Sí, súper bueno. Porque nada mandan en cajita nunca. Y me llegó esto en cajita. Y yo dije. Oh, qué nice. So nice, ¿no? Entonces pues ya estaba yo bien emocionada. Así de. Uh, sí. Voy a hacer este gel en las cejas. Sí, súper padre. Pues no. No, no, no. O sea, estaba equivocada. Equivocadísima. O sea. Esto. ¿Lo alcanzan a apreciar, cariñitos? Esto es verde. Verde. Esto es en el número. 1801. Aquí está la prueba. Esto es el producto que viene aquí. Y esto es un verde militar. Esto. Esto es verde militar. Y a mí nadie me engaña. O sea, esto no va con el color de nadie. A menos que tengas el cabello plateado. Y quieras tener cejas verdes. Que creo que sí se vería muy padre. O sea, cabello plateado y cejas verdes. Creo que sí se vería padre. Bueno, a mí me gustaría. Estaría interesante. Pero no. O sea, esto para mi tono de cabello no funciona. Y lo peor es que seca en mate. No se corre. Siento que fija muy bien. Y sí tiene cobertura. Sí pigmenta, como podrán ver. Entonces hubiera funcionado perfecto para las cejas. Lo peor es que creo que estoy dispuesta a pedir otro. En un color diferente. A ver qué tal sale. Este es un iluminador en líquido. Y en el sitio se veía así como un doradito acá. Súper bonito. Y así todos venían con su calcamonía como de este tipo. Así de, oh sí, está sellado. Súper higiénico y seguro, ¿no? Este sí se tiró un poquito. Como podrán ver. En el bordecito sí se tiró un poquito. Pero yo lo abrí y fue así como de, oh, revelación. O sea, ven esto. O sea, ven esto. ¿Están viendo esto? Miren, voy a embarrarme todo el brazo para que vean eso. O sea, lo están viendo. Es súper bonito. Es que es como un dorado con un ligerísimo toque durazno. La versión en líquida del Hot Mama. Aquí lo tengo. Y vean. Bueno, no sé qué tanto se parezcan en cámara. Pero en vida real sí es como de, oh, mira. Como que hicieron la versión líquida. Y se ve súper bonito. Los dos, obviamente. Y el Hot Mama es uno de mis favoritos. Así que ya se darán idea de lo que viene. Aquí compré un desmaquillante. Compré este desmaquillante de ojos de la marca IM. Este yo lo compré en Woolworth. Y me costó, creo que 11 o 12 pesos el botecito. Trae 30 mililitros. Y bueno, yo no compré uno. No compré dos. No compré tres. Sino cuatro. Cuatro botecitos de este desmaquillante. Que creo que ya se los mencioné en otro video. O no sé si se los tengo en mi otro canal. Porque tengo otro canal donde mostro como hacer pulseritas tejidas de hilo. Y antes ahí subía como videos de maquillaje. Pero creo que ese video no lo cambié para este canal. Igual vamos a los ojos para que vean uno de mis primeros videos. Pero bueno, a mí este desmaquillante me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que hace como año y medio que no lo veía. En una tienda y lo vi en Google Word. Entonces fui, me agarré cuatro botes. Y de hecho mi idea es como que vacía todo esto a un solo botecito. Y es que este desmaquillante es súper, súper bueno. Se los juro que es buenísimo. A mí me rinde un montonal. Llevo utilizándolo toda una semana y le he bajado este cachito. O sea, comparen. Esto es completo. Y esto es el uso de una semana. O sea, súper poquito. Me rinde un montón. Me quita absolutamente todo el maquillaje. Y aparte se supone que es un aceite fortalecedor de pestañas. Eso todavía no lo compré. Todavía no. Acabo de empezar a usarlo. Pero yo luego les contaré. No sé, es que es súper rendidor. Me quita todo el maquillaje. No me riega los ojos. No siento que sea pesado. Es súper bueno. Y lo mejor de todo es que es de una marca mexicana. Y tiene... Les voy a decir sus ingredientes. Tiene aceite de maíz. Tiene aceite de almendras. Tiene aceite de aguacate. Y vitamina E. Y aceite de mamí. O sea, tiene cinco ingredientes. Todos son aceites. Todos son naturales. Pero... Súper bueno. Si lo ven, se los recomiendo muchísimo. Estas de la marca... Strack. Aloe Strack. Estas dicen que son... Que tienen manzanilla. Y que son para piel mixta o grasa. Que son para ojos y rostro. Y que son hipoalergénicas. Son estas. Me gustan. Sí me quitan todo el maquillaje. Y me gusta que son como de telita gruesa. Trae 30 y pues también me costaron 12 pesos. Cumple su función. Y ya tomé nota de unas toallas que me recomendaron. De Farmacias Guadalajara. Que me dijeron que son... ¿Cuál es la suave la no? Creo que son suave la semana. No recuerdo. Entonces ya que se me acaben estas. Que compré hace como dos semanas. Pues iré a probar esas. Fueron todas mis compras. Como habrán notado. Fue como de varias veces. O sea no fue como que todo de una sentada. Sino que fueron varias compras. Unas cosas fueron de China. Otras de una tienda creo que de Londres. Otras creo que del centro de Guadalajara. Algo así. Todavía no estoy. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Porque yo sé que no siempre soy como constante. Subiendo videos. Y les agradezco mucho que sigan aquí. Que sigan mi canal. Que me sigan en Instagram. En Twitter y en mi blog. O que a veces me comenten. Que me manden mensajitos en Instagram. En verdad se los agradezco muchísimo. 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 Cada vez somos más. Y espero que esta comunidad llegue a ser como muy muy grande un día. Y que también sirva como una manera de comunicarnos entre nosotras. Y que todas nos apoyemos. Para ya no entretenerlas con mis cursilerías. Pero muchas gracias por todo. En serio. Nos vemos pronto.